¡Ay, claro! Si quieres te llevo el... ¡Tú! ¡Tú tienes la culpa de todo! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras en mi cuarto de esa manera? ¡Tú pusiste esas fotos en mi cuarto! ¡Ay, ya te dije que yo no fui, Nicolás! Y ahora no molestes que estoy hablando por teléfono. Fernanda te llama después, ¿ok? ¡Chao! ¡Oye! ¿Qué te pasa, energúmeno? En este momento vas y le dices a la nona, a mi mamá y a mi papá que fuiste tú quien puso esas fotos en mi cuarto. ¡Ay, Nicolás! ¿Tú crees que me voy a tomar el afán de entrar a tu cuarto de escondidas y pegar en tu muro todas esas fotos horrorosas? Pero por supuesto que lo creo. ¡Qué poco me conoces, hermanito! ¡Qué poco! Te conozco de toda la vida, enana. ¡Y siempre has estado celosa de mí! ¡Ay, mira, Nicolás! ¡Deja de dar tonterías! Yo no voy a perder mi tiempo hablando contigo. ¡Ahora, lárgate de mi cuarto! ¡Si no me crees, es tu problema! Esto no se va a quedar así. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Mi plan está saliendo mejor de lo que esperaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para vengarme de la mongaza de mi hermana? ¿Qué es lo que más odia Fernanda en el mundo? ¿Qué es lo que más odia? Piensa, Nico, piensa. Eso es. Pero claro. Ya sé. Para, juegue. Es eso yo. A ver. A ver. A ver. Joey. Ya no puedo ocultar más lo que siento. Si salgo a mi terraza cada rato, es con la esperanza de verte. ¿Usted quién es? Fernanda. Fernanda. ¡Eso es Fernanda! ¡Fernanda me ama! ¡Fernanda me ama! ¡Fernanda me ama! Yo sabía que no podía resistirse más. Y me escribió. Dios mío, gracias. ¡Eso es Fernanda! Vamos a ver qué más dice. Joey. Ya no puedo ocultar más lo que siento. Si salgo a mi terraza cada rato, es solo con la esperanza de verte. Desde que llegaste a mi vida, me has hechizado con tus bailes y con tu hermosa voz. Si yo te hago malas caras y te digo cosas feas, es solo para aparentar ante nuestras familias. Pero debes saber que por dentro me derrito de amor por ti. No veo la hora de vernos a solas para disfrutar junto a ti del cu y de la pasión. Tuya para siempre, Fernanda de González. ¡Fernanda me quiere! ¡Fernanda me quiere! ¡Fernanda me quiere! ¡Lo máximo! Mira esta carta. Para Joel. Joel. Ya no puedo ocultar más lo que no me lo debe vender de cara de mi bestia. Sí, 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 sí. ¿El cuy de la pasión? La fruta prohibida. Fernanda González. ¿Y quién es Fernanda González, ah? ¿Tu prima? No seas tagado, pues. Oye, acá dice Fernanda de González. O sea, adelantándose a nuestro matrimonio, pues. Es de Fernanda. ¡Fernanda! ¿Qué Fernanda estás hablando? ¿De Fernanda tu vecina? Pero ella no es la chica que te odia con todo su ser. Estaba fingiendo, estaba fingiendo. Y aquí en la carta lo hice bien claro. Acá. Para aparentar, pero por dentro me derrito de amor por ti. No, 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 no lo puedo creer. Y pensar que esa chica te miraba como un perro sarnoso y maloliente. Como un gusano taqueroso, como un pedazo de basura envuelta en... Ya, 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 ya. No cabe duda que sabe fingir, ¿no? Pero la carta está ahí, hermano. Todo está clarito. Ahí se explicaba la cara de asco que ponía cada vez que te veía. Como que le daba náuseas a tu presencia. Ay, hermano, son apariencias. Son náuseas de amor. Náuseas de amor. Oye, qué valiente, Fernanda, para escribirte una carta así. Imagínate, pues. Tener contenido todo ese amor que siente por mí ahí en el corazón. ¡Fernanda! Amándote en silencio. Lo mínimo que puedo hacer es corresponderle, ¿no crees? Claro. Cuando uno abre su corazón de esa manera, es lógico que corresponda, ¿no? Ah, claro. Oye, ¿y tú cuánto me vas a contar, ah? ¿Qué? ¿Contarte de qué? ¿De qué, viño? ¿Qué hagas? Es obvio que estás enamorado. ¿Yo? No, 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 no. Si yo soy así de alegro, ¿cómo voy a estar enamorado? ¿Tú te acuerdas de alegro? Pues de ayacucho, ¿te acuerdas? Claro.